los directos los hago en mi canal de twitch enlaces en la descripción hola qué tal esperaba qué tal cómo está vengo el rescate del peor stream de la historia de la humanidad si la gente estuvo con claudio serrano creo que se fue la entrevista express más express de la historia de las entrevistas a subir de aquí poco al secundario hombre no la entrevista está muy bien o sea como ir al turrón hubo gente que me felicitó es que yo flipé también teníamos la acuérdate de lo que nos mandó la mata ya verdad son verdad fue que no sabores que me salvó el stream fue la mata porque me felicita nos pasó unas preguntas increíbles te conocen como el señor fiver sí lo estoy viendo lo dejamos en el momento que de verdad teníamos algún vídeo algún día volverá a chubascos yo te lo juro que estaba pensando en chubascos me sabe mal porque más allá de que me lo pudiera pasar mejor o peor o que sabes lo que pudiera funcionar más o menos me parecían divertidas objetivamente divertido porque tenemos ahí sobre todo hay un vídeo que está muy bien qué pena igual si comparte esto y compartes tú no se me pete a mí tendría que buscarlo a ver si tengo algún vídeo así para que al menos si después te vas o algo si me lo compartes tú bueno se me cae a mí la conexión porque digo yo no sé porque a mí se me peta todo chaval cuando intento hacer algo yo he hecho lo que te he dicho y estoy con él con el chat gtp3 aquí entonces le he pedido me presentado como si fueras tú y le he pedido preguntas pues tengo 20 preguntas para ti de momento me puedo pedir las que quieras pero el momento tengo 20 gp3 no conocía hasta hace cinco minutos que me has dicho podrías hacerlo del chat gp3 de lo que es y por esas miradas y por encima y y bueno podemos explicar lo que es que si es un es un formador de operación entrenado es un modelo de inteligencia artificial de open hay que es de las más famosas desarrolladoras que tiene varias me parece que tal y dos es de open hay gtp3 que es el editor de el generador de texto más famoso que hay ahora mismo pues esto utiliza un poco la tecnología de gtp3 pero lo que está en forma de chat vale si o sea es como una especie de robot con el que puedes hablar sabes como alexa pero bastante mejor bueno alexa o sea esto no te apaga las luces y tal pero vale vale pues juay me parece me parece un buen rescate me parece un buen rescate un Q&A generado por internet no querías verme hundirme a mí solo en el fango o sea yo no sabía yo no era capaz de cerrar el stream en 25 minutos eh ya 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 por eso te he visto digo bueno ya voy a ver si yo puedo aportar no me parece bien jose venga empieza o que vale eh como empezaste a interesarte por la televisión nostálgica española es una inteligencia artificial y le he escrito un párrafo sabes esto es lo que me pregunta la ia como empecé a interesarme por la televisión a ver son nostálgica española que eso claro lo ha copiado de lo que he dicho yo claro eh pues es que claro o sea realmente no me interesé a mí me interesaba siempre me ha interesado siempre la televisión de su momento no me interesé como tal hasta que el canal empezó a coger el nicho quiero decir a mí me interesaba toda esa mierda pero igualmente no tenía por qué ser tan encorsetada en la nostalgia ahora es porque si vas cogiendo un nicho y voy cogiendo ya una época de la que contar pero igualmente la televisión como tal siempre me ha interesado como medio de comunicación de todos los medios que hay la radio también la consumí en su momento mucho pero cuando era más futbolero ahora que el fútbol me la suda pues la consumo mucho menos a no ser que sea en materia de podcast pero la televisión como tal siempre me ha interesado mucho porque no me gustaba estudiar y era lo que más a mano tenía después llego a internet igual mira hice el salto el salto claro pero entonces o sea como que tú tenías más claro que querías ser youtuber que que querías ser youtuber sobre televisión nostálgica o sea probaste por ahí porque era un tema que que siempre te había gustado y que tenías sí o sea bueno a ver yo tenía siempre o sea a mí me gustaba mucho que esta serie la ha contado que me gustaba mucho ver la televisión con el portátil y continuamente y continuamente buscar cosas sobre lo que estaba ocurriendo en televisión pero también me gustaba buscar cosas desde las más tontas o desde las más estúpidas desde el nombre de un realizador de ver en qué en qué programas más ha estado ¿sabes? en los créditos o eso y poco y de esas búsquedas a mí youtube como tal como forma de de ganarte la vida y como plataforma y lo que es la comunicación siempre me ha llamado la atención yo hacía mucho tiempo que llevaba pensando yo tengo que me gusta hacer creador de contenido ¿cuál era tu youtuber favorito cuando empezaste a hacer el canal? o sea ¿tuviste algún youtuber de estos de fandom cuando eras muy jovencito? no de hecho me creaban bastante rechazos a ver los youtubers no me molaba cuando me acuerdo en la época de auge de 2013 que empezó a a hacerse fuerte pues gente como Wismichu Rubius Alex Alex Vimangel luego salen clips no 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 si de hecho es que me creaban antes rechazo era como de eso no te gustaban las bromas de Auronplay y Jordi Wilde por ejemplo no es que no me gustaran es que me daban vergüenza ajena ¿sabes? era como ¿cómo puede alguien exponerse así a hacer esa vez o no sé qué que después en el fondo igual era envidia ¿sabes? porque lo veía y tampoco era que me causase todo el contenido de vergüenza ajena y mucho que sí todo el contenido que tiene que ver con retos y ¿sabes? o un videoblog o un videoblog está guay si tienes una vida interesante pero yo que sé si pudieras estar en casa con cuatro amigos me siento Coca-Cola en el baño pues en la bañera pues tampoco no sé no es un contenido a mí que me llame además nunca ha sido muy gamer tampoco no la verdad es que no es sería una de mis facetas así que lo intento más por adaptación porque intento disfrutar de los juegos pero es que no disfruto tío vale bueno a ver la primera pregunta que te he hecho luego sigo con la segunda de la IA estas son recogiendo yo ¿cuál era sabes tu canal de YouTube favorito cuando tú empezaste? pues bueno en el video que hablo de Remem van unos cuantos ¿sabes? por no repetirme Falk Room Tales para mí o Dio Script serían así como en ese momento los que más me gustaban o sea ya te gustó como ese YouTube 2.0 ¿no? o 3.0 más tipo Jaime Altozano digamos sí aunque bueno también tiene algo que ver mi canal más 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 sí 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 o sea ya en una dirección o sea sí más educativo o sí divulgativo sería vale el espíritu del que hablas José Oribe encantado ¿cómo te llamas? en Uganda en Uganda el chico Fiber el chico Fiber es bueno venga voy con la segunda pregunta de la IA a ver la IA esto está mal es que claro la me he liado ¿cuáles son tus programas de televisión españoles favoritos de los años 1990 y 2000? de las décadas entre el 90 y el o sea de la década del 90 y de la década del 2000 o entre el 2000 bueno da igual es lo mismo Chani sí a ver favorito es que claro que yo disfrutara no quiere decir que que fuese mi favorito ¿sabes? yo recuerdo favoritos es el que disfrutabas más yo recuerdo de esperar a que empezara o sea o esperaba que empezara Grand Prix o empezara o empezara que empezara o esperara que empezara gente con chispa de Jesús Vázquez después lo pilló Cárdenas pero gente con chispa que les ponían ahí un montón de putadas a los famosos a que eran chavalis o sea o sea que no sé eso sería del 97 98 sí lo de las cajas con bichos y todo eso que siempre era la misma broma ¿no? sí sí el niño ese que le ponían los esto y le ponían una canción y tenía que lo cantaba la canción sin tener ni puta idea nosotros lo tenían que adivinar que al final ya lo hacía la drede el cabrón sí sí lo han hecho con chino o sea con todo sí o sea Grand Prix y gente con chispa así que me vengan es que también disfrutaba mucho de Alta Tensión también me gustaba pero Alta Tensión yo creo que sería de los 2000 sí de mi padre Constantino para descanso venga otra pregunta ¿qué cambios has visto en la televisión española desde los años 90 hasta hoy? bueno desde los 90 hasta hoy hay bastantes cambios sabes sobre todo en materia de cosificación sobre todo a la mujer hay bastante avance sabes ya no están los desfiles en ropa interior de las galas de noche de fiesta de José Luis Moreno o ya no sabes aunque también cosificación en la televisión hay por todos los lados tampoco hay que ser hipócrita la isla de las tentaciones es básicamente un desfile de modelos constante en bañador sí por eso te digo que al final tienes avanzado ya no tienes a las coño tío las de las que bailaban las mamachichos y todo esto las mamachichos joder no sé ya el nombre y las mamacaos no las que acabo maravilla ya no está eso tan descarado era muy descarado o lo que te decía de los desfiles de lencería en esa materia pues sí se ha avanzado pero bueno creo que se ha avanzado en muchas más materias aunque no tanto lo que sea o sea quiero decir realmente me da la sensación de que es una televisión muy parecida pero conociendo los límites y jugando con ellos antes los límites en los 90 no había límites con la clásica además de las privadas y todo eso claro tenías pues pues yo que sé pues eso pues un programa de historia especial en el cáncer o tenías a José Luis Gil en un jacuzzi porque no había porque no sé no habían límites establecidos es la misma tele pero bueno y a veces los límites se pasan luego eso luego lo de Carlota ha pasado hace nada o sea que todo eso es muy relativo yo creo sí sí al final bueno eso es más en cuanto sería como la gestión de la televisión más que lo de puertas adentro eso fue de cuatro años ¿no? más o menos cinco años de 2017 cinco o seis años vale y ahí ya eran sabes ultraconscientes y tal y tal y la que liaron fue mi nina sí 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 pero bueno o sea se mira yo a lo mejor creo que de lo más determinante que ha pasado en la televisión de los 90 y los 2000 es la irrupción de los realities creo que es una cosa que ha cambiado totalmente el ecosistema televisivo de todo el mundo de todos los tipos de programas ya decían que Gran Hermano era el verdadero efecto 2000 no lo digo yo no lo digo flipado pero sí sí en cuanto a hubo un tiempo con la verdadera explosión que intentaron subirse todos al carro sabes que hasta cualquier cadena que hacía un reality el bus el bus tío joder yo creo que el peor cuál es el peor reality que yo he visto yo ahora te digo el mejor que he visto además para mí con mucha diferencia yo el peor que he visto es el de casados a primera vista chusco y ese fue ese fue el último reality en su momento porque creo que han vuelto pero la antena 3 que fue que ya fue el el golpe definitivo va a decir nos convertimos en una cadena blanca con un discurso no tiene reality ahora yo creo que lo más cercano que que pueden tener sería en la 3 player y tal lo de drag race a lo mejor pero que es un poco más más concurso más tipo t digamos sí 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 tampoco tienen abierto pero sí o sea que decir antena 3 dejó de apostar por formato por esos formatos le salió uno bien no y de bueno ahora mira ahora está ahora está volviendo en la vez se posiciona justamente diametralmente opuesto a a Tl5 con la salida ahora más o menos bien sí sí también es que los otros se han pasado hablábamos de lo de Carlota antes pero es que en general hoy leía que no sé quién el desalcalde de Marbella Esther Muñoz y otro Marilón Montero se acababan de adherir a la denuncia esta de Sálvame de la comisaría que eso tiene una montada es que estoy un poquito aparte de todo lo que está pasando en Sálvame porque es que es un programa que me la suda pero pero no sé qué está pasando sé que están obviamente estoy un poco al tanto de la bajada de la audiencia de Mediaset de que están teniendo un montón de 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 problemas pero aquí preguntan la casa de tu vida ese programa también fue divertido cuando tenían ahí al matrimonio este que eran dos jeviatas que estaban así pues tenían bueno mira los realities que quizás más triunfaron de Antena 3 a lo mejor pudo ser Curso del 63 con nuestro querido Miguel ahí en Antena 3 la generación Nini fue la sexta ¿no? sí ese también fue bueno ahora la sexta pero ese no triunfó demasiado no pero Curso del 63 si fue líder y lo emitieron entero y lo petó el bus el bus fue un desastre o sea sí que se vio o sea no sé no pero fue un desastre duró tres o cuatro semanas o algo así sí o sea yo sé que pero fue más porque salió después de Gran Hermano y era como Gran Hermano en un bus es que cada quien se le ocurre sí sí Gran Hermano en un bus a quien coño le importa bueno era el quiero hacer lo mismo pero no puedo porque está patentado ah pues los meto en un autobús ¿sabes? y los voy pagando por ciudades y así es que era un poco ridículo la idea era bastante ridícula pero bueno yo lo que no sé es si los programas estos americanos tipo pues eso la Casa de Empeños o que también tienen un punto o sea no son reales la versión española de la Casa de Empeños bueno joder pero son un poco de telerealidad yo no sé si había algo de eso antes de de Gran Hermano o a eso digamos que también dio que pensar esos programas yo creo que todavía no había llegado a ese punto de A3 en Española yo creo que el primer gran formato así extranjero bueno más telerealidad que lo de Nimes Herrero en Alcácer también es difícil ya sí como eso es que era televisión verite el testimonio ese que graba no sé si es la tía o la abuela cuando le dan la noticia en el pasillo de casa tío y lo están grabando y lo emiten ¿sabes? y está el clip por ahí o sea es que es alucinante sí ahí la verdad es que se jugó se jugó al límite bueno al límite no realmente no se ha pasado al límite ya te digo yo mi reality favorito dime las diría las tres primeras ediciones de fama bailar en cuadro joder joder que canchao estaba tío increíble tío me pareció increíble yo no he visto una cosa mejor o sea veíamos en casa 24 horas con mi hermana y tal con mi madre todo el mundo queríamos ser bailarines de funky queríamos ser bailarines de funky caca super caca gran cagadísima joder me gusta rafamente pero tío ¿cómo curraban en ese programa? los alumnos los profesores rollo que en el 24 horas de repente estaba a las 12 de la noche la lola esta dando clases a uno solo o sea curraban y luego lógicamente también los cámaras y todo el equipo y todo eso o sea esa gente y luego además tu formato era muy guay porque era como hacían como un programa diario en cuatro realmente o sea las galas eran como el viernes el mediodía de hecho ya cuando intentaron hacer como pero todos sabía algo o sea hoy eliminación mañana desafío pasado o sea no sé que todos sabía una movida era increíble tío me flipó ese programa la verdad es que no me acordaba pero joder yo sí que lo vi a montón que encima me pillaron así de primer bachiller en ese programa y que estaba todo el mundo me parece el mejor el mejor reality que he visto nunca recuerdo a Marcos que lo pregunta Alberto Alberto BCH que su compañero era Paula que era de Valencia por eso me acuerdo un poco difuminado yo me acuerdo hasta de nombres una de todos pero de varias o sea que estaba ahí estábamos fuerte había una que era divertísima que no paba bailar bueno yo me llamaba obviamente de Lourdes que creo que era de la tercera edición que estaba con el americano este como se llamaba Jonathan que hacía breakdance así pelado sí era súper flipado lo recuerdo esa chica es bailarina de tu cara me suena ahora si todas estuvieron o sea que si todas las bailarinas y bailarines estuvieron yo los via siempre en todas las televisiones por detrás de comparsa estaban entrenadísimos ¿sabes? o sea no paraban de puto bailar sí, sí todos salieron ahí eso fue un poco porque venían también del fenómeno un paso adelante sí lo han dicho bueno que a su vez viene discreado por la serie de fame fama pero sí, sí venga otra pregunta de la inteligencia artificial venga ¿cuál ha sido el momento más destacado de tu carrera como youtuber? pues no sabría decirte yo creo sí más destacado pues cuando salió el canal del TV3 ¿no? diría yo fue un momento así antes destacado cuando Juan Soto y Vars sí eso fue un momento así destacado otro momento destacado pues me imagino pues llegar a los a los 50.000 suscriptores sería otro momento así que yo también recuerdo así como destacado pero sí que yo recuerdo decir guau hostia que guay ¿sabes? sería pues eso cuando comentaron mi canal así en TV3 junto a Smoker Wolf es que también joder es verdad no has hablado antes también era un referente sí mira no se me ha ocurrido pero bueno también porque lo comentaba en el vídeo pero sí sí Smoker que eso que me sacasen a la de Smoker era como hostia ¿qué está pasando? el vídeo de cómo hace las reviews el fuera de formato ese pues es uno de los mejores vídeos de todo YouTube sí sí la gente no lo conoce tiene que la tía habla de cine pero ese que es así como un poco off the record está sí sí el tío es muy ingenioso si también ves cómo mete las las promociones todas las películas él solo y cometer la promoción relacionado con la película que va a hablar si no estás si no estás indultivamente las promos las que están en la serie de Warman son buenísimas eso es lo que te digo que la promoción es que era las metas y relacionada con la película que va a hablar y tío se lo ocurra tío es de los mejores que yo conozco de YouTube venga otra que estás seguro que no te la han hecho en ninguna entrevista ¿hay algún programa o serie que te gustaría volver a ver en la televisión? saber volver a la televisión perdón qué vida más triste que vuelva a qué vida más triste seguro ¿hay algún cambio en particular que te gustaría ver en la televisión española actual? ¿algún cambio? o sea yo creo que podría haber un poco más de sinergia lo que es la televisión y lo que es lo hemos hablado es decir tú y yo lo hemos hablado y de hecho tú tienes más que decir que yo y lo que yo me diga me lo has comentado tú entonces creo que sí que he hecho de menos que haya mucha más sinergia entre la televisión y por ejemplo los contenidos en directo que son como Twitch o YouTube etcétera ¿sabes? de hecho incluso más sinergia entre ellos mismos porque la televisión española siempre ha sido ha estado súper fuerte esa cosa de si tú estás en una cadena no puedes hablar nunca de la otra y sobre todo tú te fijas un equipo de eSports coge y ficha streamers ¿sabes? por ejemplo ¿por qué Antena 3 o Mediaset no ficha streamers también para que comenten sus contenidos y amplíen y hagan más una comunidad ¿sabes? enfocarlo igual que lo hace pues que lo hace Koi o que lo hace hasta los sí los equipos de eSports incluso te diría a nivel de un poco como lo que está haciendo el chiringuito ¿vale? por ejemplo la sexta sí que tiene el chiringuito Inside y toda la movida pero la redacción de noticias de la sexta por ejemplo ¿por qué no se abre un Patreon con los ¿sabes? con los los redactores más jóvenes y igual ¿sabes? hacen un poco de ecosistema que a lo mejor consiguen algo de audiencia joven con esas cosas sí un poco de participación directa y que la gente sepa cómo funciona la televisión y porque esa es otra ¿sabes? la gente sigue sin tener ni puta idea de cómo funciona la televisión o sea se mantiene ahí como hay mucho secretismo y como mucho intentar hinchar un halo de glamour y de misterio que no lo tiene o sea de hecho se ha visto ahora con los streamers en cuanto tú ves a alguien con una cámara o ya con un realizador y tres cámaras y un poco de edición enseguida entiendes lo que estás viendo o sea si ves Disaster Chef por ejemplo es mucho más fácil entender cómo funciona la tele que si ves Master Chef y no te enseñan nada del proceso sí sí de hecho una de las al principio el canal una de mis motivaciones era entender cómo funciona la televisión y te fijas los primeros vídeos de era más está guionizado o está el gran hermano está guionizado pesadilla en la cocina está guionizado es una mentira iba más en esa línea de querer entender cómo funcionaba la televisión era un buen móvil para el canal ¿sabes? al principio de hecho mira no lo había pensado pero era así sí ¿no? es un poco como todo es mentira que empezó con el espíritu de la base de Pablo Iglesias vamos a monitorear a todos los periodistas y tal para sacarles los colores con lo que dicen y luego acabo siendo lo que es pues eso eso es lo que echaría de menos de la ¿qué dice la de ella? ¡A ella! ¿cómo piensas que la televisión evolucionará en los próximos años? pues pienso que va a evolucionar o sea creo que el contenido en directo tal y como lo tienen planteado va a morir porque las tendencias de consumo han cambiado totalmente sobre todo ¿sabes? la gente de cierta generación para abajo de que ya no consumes o ya no te esperas si tiran las tentaciones el martes tú te lo esperas al miércoles y te lo ves tranquilo ¿sabes? y puedes rebobinar y tirar para adelante y para atrás eso es lo que yo creo que hace la gente o sea como que en ese aspecto va a acabar la televisión siendo Netflix un Netflix más esa es la sensación que me da y que los contenidos en directo es un poco como la música que ahora habéis viendo de los conciertos los contenidos en directo es que son contenidos muy potentes todo lo que es basura de televisión de rellenar huecos de rellenar franjas horarias todo eso yo creo que está destinado a morir pero creo que a muy largo plazo también te digo porque creo que aún le queda mucha vida es un poco más al revés o sea es internet el que está casi copiando la idea esa de de franjas de rellenar muchísimo contenido o sea sí incluso los proyectos es curioso como de Ibai a al chocas por ejemplo hay muchísima diferencia bueno hay muchísima diferencia cuando Ibai no está en su cuarto viendo memes de reddit ¿sabes? que también tiene esos streams que joder claro ¿sabes? no estoy ni criticando ni diciendo que nadie sea mejor ni peor pero digo que un poco yo cada vez veo más bueno de hecho hasta nosotros lo intentamos en su momento como lo de hacer una parrilla en un canal no sé no sé yo por ejemplo creo que la radio nunca va a morir y siempre va a hacer eso ¿sabes? o sea no sería la radio lo que acaba es eso pues haciéndose más tipo tweets en el sentido de que con eso abaratas un montón de cosas ¿sabes? sería poético que ahora ¿sabes? que fuera muriendo la tele y que youtube y tweets acabase convirtiendo en la tele y que después o sea que la televisión se surgiera como medio alternativo y como y se volviese el trasvase sería poético estaba pensando porque la tendencia es la tendencia es huyes de de la televisión porque esto es la polla de que te pongan anuncios de que te paren las cosas y tal y al final esto es lo mismo o sea ya hemos llegado a un punto que es lo mismo claro pero también yo creo que también siempre se ha como hinchado mucho esa cosa de creador de contenido como algo totalmente diferente a la tele ¿sabes? la tele lleva no sé 80 años inventando programas comunicadores haciendo pruebas y error o sea es un poco como el cine ¿sabes? que en los 40 años de cine prácticamente se hicieron todas las ideas luego ya las puedes hacer mejor o peor perfeccionarlas más o no darlas una vuelta pero realmente tener una idea original es muy difícil o sea que eso también siempre cuando siempre se pone por defecto que el creador de contenido es más innovador y no sé qué que la tele es como bueno ¿sabes? yo que sé el reporterismo un tío con una cámara hablando se ha hecho en todo en guerras yo que sé hasta los estos becarios que les mandan a Sierra Nevada cuando nieva en plan cuando hace frío hace frío está nevando pues sí Mariló como decíamos está nevando mucho están ahí tío no es mal que estás ahí para contárnoslo claro es como gracias como era el de padre de familia me voy a dar el tiempo llueve y se iba ¿sabes? sí mira lo que dice ahí Warhol Patricia de los podcast y la tele y la radio y la tele lo que sí que está claro que ha cambiado es la tecnología sea lo que sea se va a emitir por internet por fibra como como Netflix o como todo sí esa va a ser la carta la tendencia es esa las antenas y todo eso es lo que acabará desapareciendo aunque a lo mejor es una puta mierda y es mejor tener todas las cosas es como en ciertas no sé se contaban curiosidades de guerras entre Rusia y Estados Unidos en plan de que cuando inventaban un sistema para monotonizar las comunicaciones lo que hacían era coger una radio antigua claro como los que utilizan BlackBerry ¿no? ahora es un mafioso yo no tengo un BlackBerry es que es un mafioso o un narcotradicante eso es lo que me dicen ahora el BlackBerry es un buen mote soy el BlackBerry he quedado con el alma negra el BlackBerry el gitano el chino a ver porque he preguntado hoy hay algún programa o serie española de los años de la década de los 90 o de los 2000 que aún no hayas mencionado en tu canal pero que te gustaría hablar a ver serie ¿no? he dicho sí hay hay varias de hecho me gustaría hablar ¿ya has hablado de aquella vida más triste? sí esto es que no has mencionado claro que no he hablado me gustaría Farmacia de Guardia es una serie que me molaría hablar de ella Compañeros es una serie que también me molaría hay una serie tío una colegiozco qué gran colegio qué privilegio hay una serie no sé si tú la conocerás que se llamaba SMS pero eso fue cantera después de ahí porque yo lo veía como la típica serie de mierda que estás viendo para pasar el rato pero después de ahí yo vi a todos colocadísimos ahí de hecho salió Mario Casas que hacía como demo esa serie la idea entera y la de todos nadas para siempre esa fue la era como la de la de al salir de clase que es lo que te iba a decir la idea yo veía nadas para siempre esta idea de de SMS es un poco como una actualización de al salir de clase que también fue una cantera pues yo que sé todos sabes Víctor Clavijo un montón de gente sale de ahí el zapataki nadas para siempre nadas para siempre nadas para siempre nadas para siempre no sé pero el malo se llamaba Manu y siempre estaba ahí Adrián siempre le ponían planos así es que era súper cutre y te lo juro que me gustaría verla él me la vería ahora ¿no debutó Daniel Dijes? creo que sí 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 que hacía de gato se llamaba gato nadas para siempre joder sí sí Daniel Dijes era gato que lo hice por el chat pero pero sí sí al salir de clase casi no la vi claro pero bueno la fórmula era básicamente este era un poco más mayor ¿sabes? recuerdo culebrón de después de comer o de por la tarde culebrón de adolescentes de tramas de instituto de esos bueno eran todos tenían todos treinta y pico años pero nos decían que tenían diecisiete eso les cuesta va a hacerlo es como al salir de clase tenían ¿sabes? había unos que tenían tres bares un videoclub y tal iban al instituto ¿sabes? es verdad el bar del Bismi esos eran compañeros esta cuarta la ESO tío ¿cómo que tiene un bar? pero sí es como la que la que se ha liado ahora con la serie esta de Mediaset que hace 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 apología a la pérdida me lo dice después de tener a Risto ahí todos los días en el tal ¿cómo estás? el chiste la apología de la pederastia no sé si podremos soportarlo o sea han sacado una serie o van a sacar han sacado el teaser creo creo que han sacado que es sobre una relación una relación ficticia entre una mujer de 46 años y un joven de 15 y ¿sabes? un poco un poco la lolita turca ¿no? la lolita la lolita turca y nada se ha liado en Twitter un montón así la agenda 2030 esto estaba esto estaba en la agenda 2030 hay que sacar hay que sacar series que normalicen la pedofilia y dentro de poco ¿sabes? ya que coman grillos y esas cosas ¿sabes? sí los insectos también están súper pesados cosas de los insectos que dicen que es de la agenda 2030 que no que es de los cocineros flipados que se pierdan que han descubierto ahora ya no saben qué cocinar ya no saben qué hacer y ahora han dicho pues digamos a por los saltamontes pero que los mexicanos se lo comen yo he comido los saltamontes de esos están puro yo he comido hormigas en un puesto de la calle también te dicen que están buenas que es lo que da un poco de rabia de joder sí no sé yo es que no sé hombre no me gustaría que no hubiera alternativa ¿sabes? que fuera harina de gusano o harina de gusano eso lo llevaría a peor pero yo a la hora de comer no o sea tú por ejemplo si vas a un sitio de estos de Corea o de China que sirven perro ¿tú comerías perro? ¿no? claro yo comería perro yo sin ningún problema a ver tanto como sin ningún problema no yo sin ningún problema pero a ver es una buena pregunta para el China vosotros comeríais perro o sea aquí os dicen hay la mejor sopa de perro rollo que está buenísima ¿sabes? yo sé sí o sea a ver claro si estoy en Corea y es por sus costumbres y tal nosotros comemos los conejos y después te vas ahí a Suecia y se comen locos ¿vos coméis los conejos? no hay nada más tierno que un cordelito un lechazo de esos que te comes en Navidad que solo ves y dices ay madre mía que ternura sí, sí yo comería perro yo cero por eso siento Marcelo pero yo que sé es como la tampoco tampoco es Demolition Man ¿sabes? cuando baja las alcantacuerdas de Demolition Man ¿la has visto? creo que no de Sylvester Stallone y Wesley Snipes hay como en el futuro una distopía rara sí, sí, sí no pueden decir tacos y saludan diciendo este tipo de días y baja donde están los rebeldes a las alcantarillas y lo primero que hace es pillar una hamburguesa en un puesto de la calle y le dice no, es de rata ¿sabes? lo dice la compañera es de rata y le mira y dice es la mejor hamburguesa de rata que me he comido en mi vida así y como como todas las cuando había un montón de fantasías de la carne de McDonald's en su momento yo me acuerdo un montón porque había carne de res y res en valenciano es nada y entonces tenía no sé y ahí como era puta que os pido cada vez te contaban las historias de no, van y ponen las hamburguesas en agua y son pastillas y se hinchan y tal joder montaban un montón de historias sí eso es en el libro de Good Omens ¿sabes la serie esta que luego hicieron del ángel y el demonio en Amazon de Neil Gaiman? sé que serie es pero no la he visto pues bueno eso no está en la serie igual pero en el libro salen los jinetes del apocalipsis porque en teoría es una historia sobre el apocalipsis y cuando sale hambre sale como en una especie de McDonald's haciendo un discurso que está escrito de la hostia y el Neil Gaiman sacándosela como siempre en plan de que como que es el diseñador de la comida rápida ¿sabes? y que en el fondo lo que vende es hambre o sea que es una comida tan vacía tan ultraprocesada y que solo fomenta el sabor y la y como esa voracidad que el capítulo acaba como cada vez que comes tienes más hambre bueno es una bonita metáfora sí bueno se está mido por las ranas venga otra pregunta de la IA venga vamos por la 8 no 9 vamos a acabar el bloque de youtuber y de tele nostálgica luego tenemos un bloque de preguntas más personales más típicas le he dicho dime 10 preguntas más típicas de youtubers de típico vídeo de preguntas y respuestas sí, sí pues acertaban todas ¿qué consejo le darías a alguien que quiera comenzar un canal de youtube sobre televisión nostálgica? joder no me veo en la posición de dar consejos a como youtuber ¿sabes? creo que todavía esté en la en la posición de recibirlo pero si quisiera darle un consejo o tuviese que dar un consejo a alguien que quiere dedicarse a hacer a crear contenidos sobre la nostalgia y tal pues no o sea o sea es que da igual no es sobre nostalgia a cualquier persona que quiera hacer contenido el consejo que le doy el primero es que que lo que se lance a hacerlo quiere decir que no lo piense que lo haga y que no que no piense en hacer su obra magna al principio porque ni en tener un estilo definido al principio porque o sea eso va con con el tiempo con la cuando vas creando de hecho o sea yo ahora llevo no sé si dos años así de manera seria dos o tres no sé creando contenido y todavía creo que no tengo un estilo aún marcado y definido aunque bueno igual sí pero yo no me veo que tengo un estilo aún definido creo que puedo mejorar mucho más si no estoy haciendo los vídeos todo lo bien que me gustaría confío en un futuro poder hacerlo pero eso es eso es lo bonito de la creación de contenido ¿sabes? el viaje el ir el ir sabiendo que que vas a ir mejorando de cada vez que ves un vídeo de hoy y está mucho mejor que un vídeo de hace dos años en todos los aspectos creo que creo que ese sería el consejo de o sea constancia y y empezar ya o sea quien esté pensando en hacerse un canal no te lo piensas hazlo ya y empieza ya a experimentar sobre todo al principio porque no te siguen nadie y es el momento de empezar a hacer cosas y y las porras y las quitas y tal pero ese sería mi consejo mola sí ahí tienes Sia chúpate ese buen consejo aquí de charlas estaba es que estaba diciendo eh Patricia en el chat rollo lo de los humanos se ha montado ahí su Soylent Green como ha dicho luego alguien a ver yo yo y más pensando en tener hambre de verdad yo creo que me comería cualquier cosa yo sí no fuera a granja esto de Viven ¿sabes? si no tengo que matarlo claro o sea yo que sé en la situación de Viven por ejemplo el rollo de cortar una está muerto el pobre compañero que ya le he llorado o lo que sea ¿sabes? pero yo me estoy muriendo de hambre y le puedo cortar una pierna y asarla y le hago pero claro vamos a ponerlo en la textura de Patricia ¿comerías humanos si fueran criados para el consumo? ya te digo si no me quedara otra alternativa sí lógicamente no me gustaría la idea de que se criaron humanos para el consumo para solo para leer haber estudiado y me iría corriendo a las granjas y es que de hecho es que joder es que va a sonar fatal no sé yo tengo tengo curiosidad culinaria de saber cómo sabe la carne de humana no voy a a que eso que suena fatal o sea que decir curiosidad culinaria y he leído para ver cómo sabe y tal pero por curiosidad es decir cómo coño sabe cómo coño si tanto se dice de la carne de guayu que está súper alimentada que está no sé qué pues un humano bien alimentado y tal joder tendría que ser una carne exquisita digo yo te lo estás pasando a madre Patricia joder sabe qué rollo y continuo besa sí yo entonces lo máximo que he leído es que está más que está mucho más parecido a lo que sea la carne del cerdo porque anatómicamente son muy parecidos al cerdo que tiene ciertos puntos de acidez y tal eso es lo que yo he podido investigar sobre sobre la carne humana también habría que ver también habría que ver la parte ¿sabes? porque dices no, la carne humana es como decir el cerdo ¿a qué sabe el cerdo? a ver ahora me he comido un jarrete una carrillera que el solomillo ¿sabes? quiero decir también dicen que lo mejor sería el glúteo ¿de la carne de humana? sí bueno, no sé no, realmente es el músculo más poderoso del cuerpo humano ¿no? ¿más poderoso? creo que sí creo que es el músculo más ¿tú partes nueces con el culo? joder que el culo al final te ayuda te equilibra todo el rato estando de pie pero poderoso poderoso igual sí no sé el adjetivo que yo voy a utilizar pero igual sí no sé pero que sí yo creo que ya te digo sobre todo teniendo hambre dar comería cualquier cosa carne humana criada para el consumo y el bebé humano es la más cara como el cochinillo sí, sí ahí ya ha ganado la partida ¿hay algún personaje o presentador de televisión español que tenga un especial significado para ti? a ver claramente lo tiene porque es el avatar de mi de mi de mi canal ya solo por eso sabes solo por ser el avatar aunque fue de manera bastante como todo un poco en el canal porque sí porque me hace gracia igual que antes mi Twitter era Winston Bogarde ese era mi Twitter porque me hacía gracia no tenía mucha explicación o sea son personajes que a ver me hacía gracia sí en verdad me hacía gracia tener la cara de Constantino de de perfil entonces solo por eso ya sería alguien que ha tenido relevancia pero pero relevancia relevancia y lo que Pablo Motos por todo el lore que he montado en el canal porque es el vídeo que es el vídeo que 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 nadie ha visto a bien a bien Constantino y a mal Pablo sí sí yo creo que sí vale pues nada si quieres empezamos con las 10 preguntas muy típicas de los vídeos de preguntas y respuestas de youtubers vale 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 no estoy leyendo el chat no estoy leyendo ya de la mesa que están diciendo dime las preguntas a la la de los niños de 6 años cuídalo con ella es es una buena es un buen tema de conversación eran 6 niños de 6 años y 8 abuelas que pudies elegir la abuela la abuela es de tipo agua sabes yo a ver 6 años a ver de cara todos atacan a la vez claro yo creo que 18 me bajo vienen en tandas de 3 a cuánto tiempo cuánto tiempo aguantas en tandas de 3 a ver en tandas de 3 ya pueden venir niños sí yo creo que hasta la yo creo que 50 tandas aguanto es que más y más seguro es que hay una patada pero claro es que la cosa es tienes que dejar los caos o hay que matarlos porque claro o sea joder tío caray claro también había que ver el nivel de entrenamiento y de cocaína que lleven esos niños yo confío que 40 tandas aguantan de 3 ahora también te digo que vaya coñazo round 24 ahora van a salir alfredito maricarmen no pero yo que sé cuando ya estás cansado yo creo que ya te puede empezar a hacer daño ya bajas la guardia te atacan 2 igual te viene uno listo sabes que se espera a lo mejor cogería uno y haría el molinillo para pegarle a los otros dos con el niño cuántos molinillos puedes hacer los ejidos sí como la de los que puede matar a un niño de Chicho Ibañez cerrado es muy buena ¿tú lo has visto José? pelicular sí muy pelicular las dos de la residencia también pero son rollo catedrales en alemán en alemán en alemán sustituyada en inglés además todo a plena luz del día y tal esa peli yo creo que es de las primeras que hizo eso bueno vamos con las preguntas venga va esto está ya ya está bien de matar niños Patricia stop stop matar niños ya bastante mal va la humanidad existe Twitter no sé si lo sabes te voy a confesarte que no la vi la de matar a un niño que puede matar a un niño me dormí en 10 minutos pues es un peliculón esa y la residencia son serio además que las ves y dices coño esto es cine español sabes o sea flipas venga las preguntas ¿cuál ha sido tu mayor logro en la vida? joder José Luis la canción esa tío esa historia es muy guapa la de ¿cuál? la que cuento del colegio sí esa historia es guapísima bueno pero tampoco sería como un super logro ¿no? pero es un logro guapo ¿sabes? rollo que sepan quién eres pues la canción se mantenga durante años y tal conseguí viralidad la viralidad en 2005 bueno sí a ver no tendría como un super logro porque también me ha llevado más cosas malas que o sea malas tampoco malas pero bueno que ningún profesor me mire a ver eso es malo unos años sí claro joder yo creo que los mejores logros todavía están por llegar la verdad pero yo que sé recuerdo momentos buenos ¿sabes? yo que sé cuando terminó la relación momento guay eh no sé es que esto es una bajona de preguntas porque claro te pones a pensar y tampoco que te haya hecho grandes cosas yo que sé que no son mías ¿sabes? que las ha escrito a una inteligencia artificial ¿sabes? puta Wally te odio a mí no me podéis ahora ¿cuáles son tus mayores fracasos? no ¿cuál es tu plato de cocina favorito para preparar? la pregunta te puedo contestar lo que contesto siempre es bueno yo no tengo le puedo contestar a la guía si le parece bien me contesto siempre de bueno no tengo ningún plato favorito sino que tengo ciertos alimentos fetiches y ciertas elaboraciones me gusta mucho trabajar el pescado pero también tengo ciertos ingredientes que me gusta mucho meter en las elaboraciones como el cacahuete la soja o como vamos a hacer una que es muy mierda esa respuesta porque además parece que la estás leyendo en tu propia cabeza ¿sabes? dime un plato elaborado o sea guapo que hagas bien y que digas cuando hago este plato ¿sabes? o sea rollo cocina bien o sea y dime un plato de comida de niño que te flipe hacer ¿sabes? que te salga súper bueno y te encante hacerte a ti en casa para comerte los platos vale el plato de niño te diría arroz a la cubana ojo que bueno es que un buen arroz a la cubana uff muy rico está bien y así plato elaborado patatas plátano huevo tomato sí sí completo aunque te digo decir que cuando me lo hago nunca tengo plátano no sé nunca no sé tengo pues le pongo pero encima mola más con el plátano macho pero me gusta más el plato también que el frío y el plátano dulce el plátano dulce también no me disgusta pero creo que el plátano macho así rollo más y marca de tomate frito para el arroz a la cubana porque para el arroz a la cubana de niño no te pones a hacer tomate guapo ¿no? mola más con a ver es que me crean mucho rechazo a los tomates fritos porque me recuerdan mucho a cuando íbamos estudiante que tenía un compañero tío que siempre se hacía ahí las típicas lasañas o los típicos espaguetis era que íbamos cocineros y era como tío le cogí un poco de de tirri al tomate frito yo voy al consumo solo a Drede a comprar un tomate una polpa de tomate muti encima ha subido la hostia vale 2,40 cada bote joder es tomate triturado solo triturado es pulpa de tomate sí y después de decir que el de mercadona el tomate triturado de mercadona está triturado está bastante bien pero lo cocinas tú un poco sí bueno o sea le tiras tú lo pones en o sea lo fríes por así decirlo le pones aceite sal y azúcar para para controlar la acidez le pones pimienta orégano nuez moscada pimentón lo que tú más más o menos yo suelo jugar bastante básica cuando hago salsa de tomate sal, pimienta azúcar y orégano y últimamente sabes que estoy haciendo con muy poco azúcar me gusta más el rollo de tomate ácido yo creo que los italianos de hecho usan más como tomate más ácido que aquí aquí tenemos esa concepción del tomate Orlando que tiene más azúcar bicarbonato sí sí o sea si tienen ese sabor pues a ver aquí el que más éxito tiene es el solís es como el más solís sobre Orlando dice está mucho mejor bueno pues eso es el plato no me ha gustado mucho sí el plato elaborado o sea el plato un pescado bueno que digas no yo hago este pescado así con este acompañamiento y tal que es que es una combinación claro no es lo mismo o sea yo sí quisiera es que no es lo mismo si yo quisiera por ejemplo impresionarte en una casa que impresionarte en un restaurante no no sería más de restaurante pero no rollo de o sea un rollo plato sabes no rollo de bocado de alta cocina y sabes o sea un segundo ¿cómo? un segundo o sea sí un principal sí un principal un segundo pues a ver yo creo que o sea a ver yo tengo el típico plato así que encima creo que lo metí en fin de año en donde trabajo pero o sea lo metí modificado pero hay una un plato así que salí a hacer que quedaba bastante bastante simple pero bastante resultón que es el solomillo con una costra muy fina de pesto genovese con una reducción de carne una pequeña ensalada de rúcula y una parmentier muy fina que la haces infusionada con tomillo y después haces como una con o con tupinambur o con apionabo unos cubitos y unos crujientes y la combinación en todo ese es un plato así que suelo así cuando quieren hacer así algo así de suelo hacerlo no tiene o sea no es una técnica muy complicada de hecho son todo técnicas bastante sencillas pero es una combinación que da bastante la combinación la tenéis probada que funciona ¿no? sí sí siempre suele ser bastante exitoso pero tampoco es un plato así que ¿cómo lo llamas? bueno sería solomillo con con costra de pesto genovese y ya toda la fantasía que tú quieras darle a mí no me gusta no me gusta solomillo con costra pesto genovese puré parmentier infusionada con tomillo crujiente de salsifit le tuvieras que poner un nombre así rollo original como yo que sé el solomillo Ruiz Mateos joder eh cuando te pones esos nombres tiene que ser bonito porque como típico ahí como la la tarta selvanera un nombre así que un solomillo al alequio solomillo de late solomillo la rimemba sobrillo de late no suena mal eh si igual tendrías que jugarlo un poco con con el más lácteo para que de la tarta suena a lácteo ¿no? por eso por eso ah vale tendrías que jugarlo pero mira si si el vinagre el vinagre de Módena ha hecho cuántos años ha hecho a la gastronomía joder ya te ibas te pillas un sabes un entrecot y te venía con un dibujito de vinagre de Módena en una esquina porque ¿por qué no lo prohibieron? que joder pero bueno la gente también sigue echando azúcar cuando quieres reducir cebollas ¿sabes? la gente es muy bestia hay truquillos de poner aceite en el agua en el agua en el pasta en la pasta para que no se pegue son cosas que dices bueno joder no las discutas son maneras de de trabajar sí pero tú lo de la lo de la lo de la azúcar si quieres esa si quieres caramelizar la tendrás que meter el azúcar pero nosotros estamos hablando de caramelizar a ver claro si quieres hacer pero si la metes azúcar puedes hacer casi hasta como un sirope ¿sabes? o sea si tú reduces mucho mucho puedes caramelizar naturalmente pero tienes que tener paciencia tienes que tener paciencia y tampoco va a pillar ese dulzor puedes jugarlo igual con otro ese dulzor falso yo sé si no pero sirope de acacia por ejemplo no tengo nada más que alegar señoría la gente tomáis el café con azúcar o sea no les gusta el café en fin hay más preguntas de la guía ¿cuál es tu película o serie favorita? de momento estas tres típicas son muy típicas ahí ha cumplido sí a ver mi película me levanto la cita película que también depende cuando me preguntes te puedo decir una gota porque elegir una es complicado a ver yo que sé hoy te voy a decir Rocky es una peli es que ya no es me gusta me flipa Rocky pero ya es lo que lo que lo que la onda te lleva no te transporta o sea Rocky la vi como muy chaval y era como absoluto lo que para mí es muy grande muy arriba entonces es como yo que sé porque también hay muchas películas así pero dices no película que realmente te guste o que sea ahí como tu ópera magna pues no sabía decirte o sea que hay muchas o sea desde cualquiera bueno cualquiera no pero muchas de los hermanos March me flipan sabes hasta yo que sé origen de Nolan sabes también me gustó un montón entonces J No Body ha dicho el día de la bestia que es por lo menos de cine español yo creo que es mi top mi top absoluto sí sí el día de la bestia mola mucho la verdad mi turbo flipa apuntala el robo de la jojoya tío ese me encantaba esa y quién huele a muerto el ojo de Nefertiti y la de quién huele a muerto tío yo de chaval la vi un montón de veces tío el robo de la jojoya para un corte inglés y hay una planta de vagabundo sí ahí en el sótano sí en la mítica del corte inglés que iba por plantas de niño señora tal pues el sótano era de vagabundo ofertas para vagabundo es súper original ¿sabes? la martes 13 no sé si se le acaban de valorar esas cosas que son un poco casi de Monty Python ¿sabes? de repente se te ocurre eso y lo haces y además está guapo a ver sí luego de la jojoya paremos porque la puedo decir entera tengo que revisarla la tengo descargada bueno serie quieres decir o no te quedas con ah no a ver y serie preferida a ver ahora me debato entre Breaking Bad y Better Call Saul bueno Vince Gillian pero claro me favorita a Vince Gillian sí es que no sé cuál es mejor lo digo seriamente no sé cuál es mejor te diría que Breaking Bad porque joder claro que o sea porque sin Breaking Bad no hubiese visto Better Call Saul y me flipo igualmente Breaking Bad pero pero sí ahora mismo joder es la última gran serie de Mr. Robot también me flipa te gustan las series alegres ¿eh? y bueno yo qué sé oye, Friends ¿sabes? sí que también que también me molan y también las disfruto pero así como una serie que me tenga enganchado que esté esperando que salga un nuevo episodio pues pues sí esa que te he dicho Breaking Bad Mr. Robot Better Call Saul muy buena o Zark me flipó hostia eres eres tú venga vamos a otra ¿cómo te mantienes motivado para seguir creando contenido en tu canal de YouTube? joder eh buena pregunta porque estaba un poco últimamente desmotivado con todo te sientes motivado sobre todo ahora nadie dice buena pregunta en el chat ahora que la I ha hecho una buena pregunta ¿qué pasa? ya perdón tenía un poco de rencor dentro lo que te sirve de motivación un poco es el feedback sobre todo que te entra en el canal pero pero yo sobre todo para motivarme ahora intento sabes que claro no utilizo ninguna técnica para motivarme simplemente me gusta hacerlo y me sabe mal no poder hacerlo y eso es lo que me desmotiva o sea el no el no llegar a a las metas que me establezco en un principio pero es que disfruto haciéndolo haciéndolo sabes disfruto todo el proceso y disfruto que haya gente que está esperando a que suba eso eso creo que es realmente lo que te motiva estar haciendo algo sabiendo que hay gente que está esperando para verlo esa sería la mayor motivación en otro caso o sea yo ahora mismo utilizo pero porque intento motivarme un poco en todas las áreas de sabes de estar motivado por mi día a día para que eso también repercuta en el canal y repercuta en mis ganas de hacer cosas de hecho ahora cortaré directo y me pondré que ya tengo la locución grabada me pondré a limpiarla y a ver si que puedo adelantar que guay que guay estás diciendo ahí muchas gracias Chemical Square por ese reconocimiento a la labor de la IA no sé cómo es para Manuel Campo Vidal pero me la sudo bastante fuerte estoy en su base siguiente pregunta a ver chan chan ¿hay algún proyecto o colaboración en el que hayas trabajado y te hayas sentido especialmente orgulloso? a ver mira que dice No Body que no me vende con rodeos que los dineros los dineros también es una buena motivación la verdad pero bueno alguna a ver a mí me hizo mucha ilusión a parecer pero poder colaborar con Miguel Lago que sabes estar en un directo creo que fue el primer así que yo realmente me sentí orgulloso de estar colaborando con esa persona después pues yo que sé me hizo ilusión pues en su día colaborar con Tamayo o o con con Borja Pavón o sea que esa gente nada más que colaborar es que te conozcan ¿sabes? mola que te conozcan o interactuar con esa gente más allá de lo que de lo que me digan a gaso ¿sabes? o sea en privado me han hablado mucha gente que me ha hecho mucha ilusión ¿sabes? de hecho hoy voy a empezar a seguir a seguirme con Tomatamoros hemos conseguido es verdad vamos Cotito highlight de hoy sí Tomatamoros es Remember que a ver que se me me pone la cabeza la pregunta mira y cuando me habló el el director de o sea cuando me habló el director el Jorge Laplace de del documental de Locomía me hizo mucha ilusión por todo también por todo como estaba pasando o sea que ese tío viniste a felicitarme me hizo mucha ilusión por el poder manda huevos de colaboración aunque yo lo he ¿sabes? tenemos ahí contacto gracias a ti y al canal la verdad que me hizo mucha ilusión conocer a La Mata y a Vicente y creo que bueno que se han hecho directos que hay cosas guays y se pueden hacer cosas muy chulas más colaboración en el sentido pues eso que has hecho más directos con ellos hemos preparado cosas hemos preparado eso sí serían la gente con la que más me he juntado bueno con ellos con Axel con Carismal también me he juntado bastante más en su canal que ellos en el mí para mí conocer a La Mata fue como conocer a un ser mitológico pero eso es por cómo es La Mata y también me hizo mucha ilusión cuando me habló Rubénón Tiberos el director de Que Vida Más Triste para felicitarme por el vídeo y tal y toda la gente que se puso en rescate a través de ese vídeo fue la bestia sí y mejor el hilo de Que Vuelva a Que Vida Más Triste me lo dejaron un poco ahí en la mierda me acuerdo de los primeros hilos que de repente no funcionaron bueno pero bueno ahora se ha reflotado en el teletexto ¿no? sí venga otra pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el mundo de la cocina? a ver le daría el consejo pero es como complicado pero le daría el consejo yo le daría el mismo consejo tío que empiece y que lo pruebe porque a mí me dieron consejos de mierda cuando empecé también ¿sabes? que no te va a gustar no vas a tener vida vas a estar encerrado y a mí me encantó ¿sabes? el oficio en su momento entonces no le diría va piensatelo bien porque vas a tener trabajar muchas horas con un sueldo de mierda en cocinas pequeñas con compañeros de mierda con cortes humedad de expresión pues no seguro que igual te gusta no pruébalo y ya está la luz del sol los servicios duran muchas horas la gente es verdad y todo es verdad todo es verdad pero yo que sé la gente es como el mismo consejo que casi le daría a cualquiera que quisiera empezar en cualquier cosa que aprenda que se metiera de autodidacta con YouTube y lo que tú dices que empezara con YouTube lo puedes conseguir todo oye yo es el consejo que daría a cualquier chaval sabes que te mola hacer o sea me flipa el cine pero que hablaría con él para ver si le gusta la edición la fotografía no sé qué tal y es como pues mira toma 200 canales es que me acuerdo tío para que vea o sea yo me acuerdo un trabajo que tuve que hacer para colegio en primaria y lo típico que se me olvidaba hacer tenía que hacer un trabajo no sé qué y es que era un desastre y me acuerdo que tenía que hacer dibujar un mapa de la provincia de Valencia dividirlo y poner las comarcas tío a partir de las 8 de la tarde mi padre me acuerdo ahí sentado al lado del teléfono fijo llamando amigos para ver cómo podía conseguir esa mierda ¿sabes? y yo me acuerdo del trauma que tenía yo de ver a mi padre y tal se fue volvió como a las 11 de la noche con un libro con un libro que tenía las comarcas y yo ahí calcándolo en medio llorando mi padre digo es que no sé qué es que tal es la última hora y eso lo tengo marcado así porque tío ahora ¿sabes? esa mierda no no existiría me acuerdo de toda la travesía de mi padre buscando un puto libro donde se diesen las comarcas de la provincia de Valencia la peli de un padre en Apuros el juguete ahí lo que te digo por bibliotecas tu padre tiene un directorio de comarcas ya ves tú no me sería una puta comarca ya ves tú de qué me sirvió también te digo el profesor vaya cosa ¿sabes? joder pero es que igual es que a ver aquí hay que escuchar no me acuerdo pero es que igual ese trabajo hacía dos semanas que lo habían pedido ya era típico de hostia que mañana tengo un trabajo y no tengo nada y mi padre está preocupado era típico a mí me ha venido un recuerdo ahora de un delirio de un profesor de religión que nos hacía exámenes de biblia era un flipado era un gilipollas era un flipado además no era no era el típico mayor ¿sabes? era como joven muy gordo y era un flipado era un gilipollas y nos hacía exámenes de biblia y le parecía como súper guay hacer exámenes de biblia ¿sabes? como que sonara ahí tan antiguo pero había Mateo 23.5 una historia dices bueno pues un examen de biblia que te diga eso que te ponga MT2 3 guión 28 no sé qué y yo sepa qué es eso es como Mateo capítulo 3 versículo no sé qué vale eso te daba 5 de esas para que tú fueras y lo encontraras ¿sabes? que eso pues más o menos es fácil es como si te aprendes la fórmula del índice de la biblia que siempre igual pues vas y lo encuentras pero el hijo de puta luego nos ponía alguna inversa ¿sabes? que te decía una puta frase y te decía encuéntrame dónde sale ¿sabes? te tenía que saber toda la puta biblia claro ¿cómo cojones hacías eso? a mí yo tenía una profesora en la cura de cocina que te ponía dime todo lo que sepas de o sea la pregunta dime todo lo que sepas del salmón y yo una vez tuve una discusión que fui de gracioso y que yo le puse no sé nada o sea todo lo que sé es nada y entonces yo iba a decirle que no que ella había dicho o sea la pregunta era que pusiera todo lo que sé y le había puesto que era nada entonces la pregunta tenía que estar bien una discusión no es más que era buen estudiante y tal pero la tía se quedó pillado y creo que cambió los tipos de preguntas porque le dije tío o sea no me has puesto que pongas todo lo que sé es la trampa lógica ¿sabes? todo lo que sé pero era así los putos exámenes de mierda de cocina dime todo lo que sabes de y te voy a ir un ingrediente yo que sé gilpa de veces pero me va a venir a la mente eso bueno vamos con otra venga ¿qué personaje de televisión te gustaría interpretar si tuvieras la oportunidad? esta es buena esta es buena claro es que en otra época te hubiese dicho que me haría más a ficción te hubiera hecho guille de los serranos en su época hostia toma ya yo estaba pensando en yo que sé rollo de Aníbal Smith ¿sabes? pero ya pero ahora que ya no que el hilo negro ahora no tú ahí guille bueno tanquete eso es Kimi Kimi de compañera Kimi no a ver déjame pensar un personaje que me gustaría tú me coge familia esa me la sé a Torrebruno a Torrebruno no se le cita en vano aquí respeto el protagonista es que estaba pensando así a películas que yo admire al protagonista el protagonista la película de Nueve Reinas que le monta todo el lío a Ricardo Darín y toda la hostia ah pero el otro dices sí claro a Ricardo Darín es un puto loser pero eso no es cine ah vale entonces está pegando en cine no 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 bueno entonces guille de los serranos guille de los serranos a ver es cantante de todos de Lea Colfermana todo bien todo bien con guille protagonista mincesto un personaje onírico bueno a ver siguiente pregunta sí ¿hay alguna anécdota divertida o curiosa relacionada con tu canal de YouTube que te gustaría compartir? ay anécdota divertida no sé o sea es que tampoco y lo más gracioso es escuchar a José Luis Gil el exproductor de Locomía decir Remember creo que es por ahí Remember but es que como tendría que reaccionar cuando tenga el ordenador bien reaccionamos a la entrevista ah sí está guay sí el tío ahí toda la verdad o sea o sea bueno es que a ver lo dicho así tú y yo lo conocemos pero igual la gente no está yendo de que hay una entrevista a José Luis Gil exproductor de Locomía en el que habla de mí y es bastante gracioso porque no sabe ni cómo se pronuncia el nombre del canal que tampoco lo culpo porque el señor es mayor y también tiene una dentadura así postiza y tal sí sí pero bueno y hoy vamos a contar que nos hizo la del burofax tipo pedrero la niña que angulo y con el mismo resultado eh que aquí no hay nada sí ya sé que contar con esa mierda tío qué debería hacer tío lo vuelvo a resubir es que es que YouTube hay un bug eh ese vídeo no es normal sí vuelve a subir ¿qué te dijo David? que nada que es malante que lo podías hacer sin problema ¿no? sí sí entonces bueno o sea el vídeo está bloqueado la segunda parte de lo comía en España no se puede ver a no ser que tengas una UMP ¿con Civegos? ¿con mi código? no en verdad me da igual ya me apagaron hace falta que lo utilicéis no pues sí y la de ese cuando me contactó cuando me contactó Frank Cuesta cuando tenía tenía creo que 104 suscriptores me contactó el hijo de puta amenazándome con un strike un canal de 100 suscriptores con un vídeo y una como hostia ya que me lo he dicho tío me la suda la verdad es que sí la fuerza del débil sí sí el Frank Cuesta y cuando dije voy a verla subir y subí el vídeo poniéndole el mensaje que me había puesto que en realidad bueno sin más estaba como medio picado yo estaba como medio picado con con Frank Cuesta y de menudo menudo prepotente pero pero bueno sin más esos serían los highlights bueno highlights sí es que tampoco yo qué sé me quedan dos sí venga dos y cerraste ¿cómo te mantienes actualizado en cuanto a los en cuanto a los programas de televisión antiguos? no lo hago o sea una cosa te lleva a otra y al final cuanto más o sea cuanto más cosas escribo y leo sobre tele más descubro o más recuerdos desbloqueo ¿sabes? sobre todo ahí porque estoy leyendo sobre tal y eso te veo un programa que tal y ¿sabes? muchas veces de hecho en la fase de investigación descubro muchas otras cosas y a veces hasta pego volantazo porque encuentro algo más interesante como que en la fase de investigación es es la fase en la que más recuerdos desbloqueo o más ideas se me ocurren para futuros vídeos y cuanto más hago y más tengo pues más ¿sabes? pero no es que venga inspiración de tengo que hacer un vídeo sobre la noche de los castillos no, no, o sea cuando ya hice el vídeo de la gran prix y hablé sobre la noche de los castillos descubrí que había un programa anterior también que ¿sabes? que sí todo va un poco ligado claro la respuesta es además básica ¿no? ¿cómo te mantienes actualizado investigando? sí pero sí sí claro vale última pregunta ¿qué planes tienes para el futuro de tu canal de YouTube? Andorra eso son no los planes o sea el plan el principal es que el canal crezca o sea pero mi plan es poder dedicarme o sea poder vivir de la creación de contenido ese sería el plan futuro a priori pero para eso tengo que hacer que el canal crezca que crezca la audiencia y crezca todo entonces al final el objetivo es hacer crecer el canal o sea o el canal o la marca o como quieras llamarlo o el proyecto ¿qué planes tienes para que crezca el canal? es que es un poco bueno de momento hacer un vídeo semanal y unos cuantos directos a la semana también para poder tener un secundario que eso también te da bastante sustento y te hace crear mucha más comunidad de hacer vivir de chubascower es que tiene que volver chubascower bueno vamos a volver podemos hacer un cambio de naming o sea hombre no chubascower chubascower tiene que prevalecer si es lo mejor del proyecto ¿en serio? no lo confío tormentas atormentadas oye pues nada muy gentil la inteligencia artificial que te ha hecho 20 minutos sí sí macho ¿quieres algo más de la inteligencia artificial? le puedo pedir si es lo que quieras una despedida no, no sí tenemos una hora de 44 esa que estoy acabando el directo escríbeme un párrafo de despedida y te lo paso por whatsapp y lo lees y te vas venga me parece un granazo escríbeme bueno bueno y antes de que la idea agradecer a todos los que habéis estaba aquí ha sido más una charla de la que podríamos tener cualquier día pero mira me ha salvo un poquito el stream porque yo tampoco estaba muy inspirado estoy rápido y también decir que han habido ah hostia han habido valientes suscripciones y es un lado de todas es que se han suscrito rata ratón fowel y mireda hostia mireda buen canal de cine me gusta y a todos es que ya te bailaba agradecía es que ahora como no tengo lo de las alertas puestas soy una mierda de stream ¿qué hace la IA? me escribe el párrafo voy 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 por supuesto aquí te dejo una despedida para tu directo te lo paso venga señores la IA dice muchas gracias a los que se habéis suscrito joder con vuestro prime soy un mierda y debería agradecerlo suscribiros más para hacerle sufrir o sea pensad que vuestra suscripción en este canal se paga en sufrimiento del creador de contenido ¿sabes? que se fustiga y dices soy una mierda y no sé qué es una buena motivación comercial también Charlie a lo mejor por ahí sí bájame el este a lo mejor he podido bailar lo que tienes que hacer pero mal siempre cero antes de siempre cero no pero últimamente estaba cenando antes del stream lo que pasa es que claro como estaba grabando el texto acababa de hacer ¿sabes? un poco has encadenado y lo típico ahí que me ha pasado esta tarde que lo agradezco oye y hacía un montón pero me he encontrado una ex compañera de trabajo y hacía un montón o sea me llevaba bien y todo en el curro y hacía un montón que no la veía pero tío 40 minutos ahí hablando me ha partido la tarde entera me ha partido la tarde pero pero bueno queridos amigos espero que hayáis disfrutado de este directo conmigo y mi comunidad ha sido un placer responder a todas las preguntas interesantes que generaste con vuestra ayuda bueno y espero que hayáis aprendido algo nuevo sobre mí y mi pasión por la televisión nostálgica española me gustaría dar las gracias a todos los que han participado y a nombre del asistente José por ayudarme a generar las preguntas os agradezco por seguir mi canal y espero seguir compartiendo contenido interesante con vosotros hasta la próxima bueno José muchas gracias por compartir este ratito conmigo por entrar a salvar el stream al del mejor streamer del mundo pero el mejor streamer de Twitch pero que todavía está estoy entrenando para serlo este es mi canal secundario si de verdad quieres reportajes de calidad te invito a que te pases por Rimemba mi canal principal contenido de calidad YouTube Verité